¿Qué tal? Nosotros somos el equipo número 7 y les hablaremos sobre el tema FOMO. El equipo está conformado por tres integrantes que son Guzmán Campaña-Carlos, Ramírez Castillo-Diego y Bea Salazar-Edwin. Empezamos hablando sobre qué es el FOMO. El FOMO es un síndrome que presentan algunos usuarios de las redes sociales y es el miedo a perderse algo. Este temor es algo muy particular debido a que a diferencia de otros miedos más comunes como por ejemplo el miedo a la muerte, el miedo a las enfermedades, el miedo a las cucarachas, etc. El FOMO es el miedo y la angustia a estarse perdiendo de las experiencias que otros individuos viven a través de las redes sociales. Este síndrome es mucho más común entre jóvenes que adultos debido al gran tiempo que pasan en las redes sociales y lo curioso es que ni siquiera tiene que llegar a ser un evento muy grande, pero para las personas que padecen FOMO es suficiente como para hacerlos sentir aislados, tristes y hasta ansiosos. Y ahora hablando sobre su origen, la primera vez que se llegó a hablar del concepto FOMO en un texto fue en el año 2000, como una estrategia de marketing por un señor llamado Dan Herman. Utilizó el concepto de miedo a perderse algo para poder explicar qué es lo que motiva a las personas a comprar algo y cómo es una característica de la personalidad de las personas. Según sus propias palabras, la experiencia FOMO se basa en el temor de que voy a extrañar por qué no tengo tiempo o el dinero necesario o por qué tengo otra barrera de algún otro tipo. A lo que da referido el Dr. Herman y su concepto inicial de FOMO es que si el consumidor sabe que los productos que hay en existencia son vastos, el consumidor sentirá que puede comprar cuando sea, pero cuando las opciones empiezan a disminuir es entonces cuando empieza FOMO. Según sus palabras, el cerebro empieza a trabajar y construye una percepción de aquello que le hace falta de lo que se está perdiendo. Y bien, esa fue la idea inicial del FOMO, pero conforme fueron avanzando los años, el concepto empezó a evolucionar a lo que es actualmente, un verdadero miedo a que algo está pasando y que no esté formando parte de ello. Hola, mi nombre es Bea Salazar Edwin Alexi y vengo a hablarles un poco sobre causas del FOMO. Como mis compañeros lo mencionaron antes, el FOMO por sus siglas en inglés Fear of Missing Out, que se traduce como miedo a perderse, pero seguía más al contexto de no perderse de momentos y sucesos que a la visión del paciente causan un impacto en sus relaciones. Algunas fuentes indican que este es un problema para temer. Esto es porque cualquier persona puede contraerlo, ya que no es una enfermedad producida por algún agente patógeno convencional. Es decir, que cualquier persona puede contraerlo sin necesidad de contacto físico. Este miedo o condición se sustenta en tres principios psicológicos del ser humano. Bueno, hablemos un poco de ellos. Primeramente, el principio de la escasez, que es una predisposición que nos hace el querer adquirir un producto porque es escaso o su demanda será superior a su oferta. La oportunidad de adquirir parece más valiosa, aunque no lo sea, porque podría acabarse. Un ejemplo de este principio, por decir alguno, y sé que varios lo recordarán, es el principio de la pandemia. Muchas personas se precipitaron a comprar docenas y docenas de papel higiénico, que a mi parecer no merecía la importancia, habiendo muchas otras necesidades más esenciales que cubrir. Por eso, es ahí donde se manifiesta el principio de escasez, ya que se observa la demanda contra la oferta. Esto se puede convertir al hecho de que no todas las personas pueden vivir las mismas experiencias que se ven en las redes sociales, lo cual las hace parecer mucho más valiosas. Pero a diferencia de los objetos, las vivencias tristemente no se pueden repetir debido a que estas son únicas, lo cual potencia este sentimiento. El segundo principio psicológico es el social proof o prueba social. Es hacer algo porque tu entorno social lo está haciendo. Si la mayoría lo hace, el individuo siente que debe o quiere hacerlo también. Esto es muy común en diversas etapas de la vida, causadas por la necesidad de sentirse aceptado por sus círculos sociales. Para poder conseguir eso, se necesita estar al día con los conocidos y los amigos. Es por ello que cuando estos últimos salen por su cuenta o no puedes asistir a sus reuniones, se sienten como si ya no formaras parte del círculo social, lo cual deja en las personas un desagradable sentimiento de aislamiento social. Y el tercer principio psicológico es la adversión a la pérdida. Las personas prefieren evitar perder algo por encima de ganar algo. No se trata solo de productos o dinero. Se incluye la popularidad, la imagen social, el alternativo sexual, la salud, entre muchos otros. Como se menciona aquí, el hecho de sentir que pierdes tu estatus social, tu imagen pública, es algo que puede destrozar a las personas a tal punto en que vivan en un verdadero estrés y miedo a que esto pase. Y como muchos ya nos dimos cuenta, estos tres principios sociales no son cosas englobadas en solamente la gente que padece del FOMO, sino que cualquiera de nosotros o la mayoría de nosotros hemos padecido o nos hemos dado cuenta que alguna vez sufrimos de alguno de estos principios, que es la adversión a la pérdida, el social prof o el mismo principio de escasez. Estos principios están presentes y si no hacemos algo para detener o por lo menos sobrellevar estos problemas, podemos llegar a tener incluso problemas mucho más grandes causados por estos principios. Enfocándonos en el FOMO, a estos tres principios mencionados, se les debe sumar otras dos causas principales de cada persona, la baja autoestima y un sentimiento de soledad. Tanto una como la otra son problemas que por sí mismos son muy peligrosos, ya que pueden descadenar otros males. Sin embargo, al juntarse con las redes sociales, nos da como resultado este miedo a ser rechazados y separados de todo. La baja autoestima se potencia al ver a las demás personas divirtiéndose y pasándola genial. Esto genera usualmente un sentimiento de inferioridad, sentirse que uno no es digno, capaz o invitado de vivir esas situaciones. Esto refirma el sentimiento de soledad que viven muchos o lo comienzan a desarrollar. Es por ello que el FOMO está un peligroso debido a que, por decir de alguna manera, provoca que las personas no salgan para su propio beneficio y diversión, sino para aparentar en las redes sociales de que se están divirtiendo y pasándola súper. Pero al darse tanta importancia a esto, no se la terminan pasando bien. Esto hace que cuando vean las publicaciones de las demás, piensen que se la están pasando genial, lo cual termina creando un sentimiento de rechazo e inferioridad en las personas que padecen este síndrome. Actualmente, con el COVID-19 y el aislamiento obligatorio, parece ser que muchas personas llegaron a evitar el contagio del coronavirus, pero no del FOMO. Esto es así porque el aislamiento de esta cuarentena nos ha obligado a no poder realizar fiestas o salidas, lo cual, ya se ha mencionado, es un factor que incuba al temible FOMO. Ahora hablemos un poco de síntomas y consecuencias de este padecimiento. Los síntomas de este síndrome no suelen ser fuera de lo esperado, debido a que esta condición es muy similar a una típica adicción a las redes sociales. Entre sus síntomas podemos encontrar, dedicar mucho tiempo a las redes sociales, como WhatsApp, Facebook, Instagram o Twitter, actualizando constantemente el feed de noticias, aceptar propuestas para todas las fiestas y eventos, por temor a perderse de algo o sentirse excluido, usar el smartphone todo el tiempo, incluso durante las comidas, el trabajo o al conducir, no vivir del momento, preocuparse por fotografías para publicar en redes sociales, estar constantemente esperando que aparezcan nuevas noticias en el celular, sentir molestia y enfadado cuando unos amigos o amigas, familiares, hablan de algún evento al que no pudiste asistir, sentir miedo a no ser el suficientemente importante en las redes sociales, tener ansiedad cuando no se tiene conocimiento de lo que está haciendo amigos o amigas y familiares, sentir frustración y enfado cuando, debido a las obligaciones laborales y o familiares, no se puede formar parte de los planes sociales. Estos síntomas, los cuales ya son preocupantes, suelen ser ignorados o pasados por alto, lo cual desencadena en otras condiciones muchísimo más graves, como lo podrían ser una ansiedad constante y persistente. Cada vez que no se posee un contacto al internet y cuando se tiene un celular con internet, sentir un temor y una profunda tristeza, a ver que las demás personas se están divirtiendo. En casos muchísimo más extremos puede llegar una depresión y en este punto es urgente una ayuda profesional. Mi nombre es Diego Ramírez Castillo y yo les voy a hablar acerca de la cura que tiene el FOMO. Bueno, primero voy a empezar aclarando de nuevo que el FOMO no es una enfermedad provocada por un agente patógeno, sino que esta es una enfermedad más del índole mental. Y al no ser provocada ni por un virus o una bacteria o un hongo o un parásito, quiere decir que no se puede aliviar con los medios de estos. Entonces no podemos usar un antiviral, un antibiótico o cualquiera otra de las cosas para curarnos. Tenemos que realizar acciones para nosotros. Una de ellas, por ejemplo, puede ser el YOMO. Algo muy popular que fue propuesto por primera vez por la escritoria oradora Christina Kruk. El YOMO consiste en el Joy of Missing Out. ¿Qué es esto? Bueno, la traducción sería la alegría, la felicidad, la satisfacción de perderse de algo. Algo, ¿cómo no salir? Esto puede ser traducido de una manera directa como, si no te dan ganas de salir, no tienes por qué salir. Nadie te lo debería de recriminar. Nadie te debería decir, ay, pues no sales, pues es que ya no te puedes juntar con nosotros. No. Tienes que salir cosas que en verdad te gustan para que las puedas disfrutar y sentir que te la estás pasando bien. Entonces, cuando no te gustaría salir, puedes hacer el YOMO, realizar el YOMO. Que es, pues, muchas gracias, pero no me gustaría ir a la fiesta. Mejor me quedo en mi casa y disfruto mi tiempo conmigo mismo. El FOMO, una de las cosas principales que tienes es ese sentimiento de soledad. Pero, en lugar de intentar ver la soledad como algo malo, las personas con FOMO deberían de aprender a apreciar su tiempo solos. ¿Cómo se puede realizar esto? Pueden conseguir un hobby, una actividad libre, ver una serie que les guste o empezar a leer un libro nuevo. Estas pequeñas actividades pueden ayudar a mejorar a una persona con FOMO drásticamente. Debido a que estas se van a empezar a desconectar de las redes sociales. El problema es que también para esto necesitan ayuda. Esta ayuda puede ser tanto familiar como de amigos o profesional con la ayuda de psicólogos. Por ejemplo, que les ayude a decirles, pues, todo está bien. O que ellos les platiquen, ¿no? Pues, doctora, doctor, psicólogo, me siento de tal o cual manera. Bueno, eso puede ayudar a que se les baje bastante el estrés que tienen, la carga emocional que tengan. Y no la tengan que desquitar en redes sociales. Porque en el caso de que no traten ese sentimiento de baja autoestima, de, bueno, es que parece que no hago nada, siempre estoy solo. Pero, si se consiguen un hobby, lo van a intentar presumir en redes sociales, lo cual provocará que no lo disfruten. Y volvemos al ciclo del FOMO. El FOMO es una adicción al internet prácticamente. Y se puede curar como otras adicciones a la fuerza, provocando daños psicológicos que después tendrán que ser arreglados de nuevo. O puede ser hecha poco a poco, con mucha paciencia y apoyo del entorno de la persona que tenga FOMO. Eso es lo más importante y una de las cosas principales para la cura. La cooperación de la persona con FOMO como de su entorno. Que éste lo hagan sentir querido. Y que lo hagan sentir que no tiene que ir a todos lados todo el tiempo para que sea parte de su círculo social. Sino que, con que platique con ellos, la pase bien cuando tengan que, está todo perfecto. Y esa es una de las maneras principales de curar FOMO. En vasos medios y a extremos. El apoyo de las personas. Porque eso les va a hacer ver que no es necesario todo el tiempo estar conectado con los demás. Que también se puede uno privar y alejar de los demás. Así como esta cuarentena que nos hizo reflexionar y darnos cuenta que la única persona que siempre va a estar con nosotros, somos nosotros mismos, valga la redundancia. Y que tenemos que aprender a pasarla bien con nuestra soledad. Porque es lo único que al final nos terminará acompañando. El FOMO es un síndrome y o enfermedad que termina afectando a las personas con una adicción a las redes sociales. Adicción que, pese a la creencia común, es mucho más común de lo que parece. Este síndrome termina afectando la percepción de la gente que lo padece. Haciéndolos creer que están aislados por no convivir con sus seres queridos. Y provocándoles una ansiedad y un verdadero temor a que las demás personas se le estén pasando bien sin ellos. Algo que puede terminar desencadenando en otras complicaciones muchísimo más severas como la depresión. Y hasta incluso casos de daño psicológico permanente. La única forma actualmente que se conoce para poder contrarrestar el FOMO es una desintoxicación de las redes sociales y del internet. Así como ayuda psicológica para poder expresar y suplir esa necesidad de platicar de los problemas que tienen los demás. La desintoxicación psicológica y de las redes sociales de las que acabo de mencionar se le conoce como el YOMO. Una actividad que sirve para que las personas puedan volver a disfrutar el salir. Y que no salgan por el miedo a que si no salen esa vez, en esa salida, jamás les puedan volver a hablar. La cuarentena trajo muchos casos de FOMO a flote de personas que no sabían que ya lo padecían. Y que ahora se les está empezando a complicar. Debido a que nunca antes habían estado solas o sin la posibilidad de salir de nuevo. Por eso es importante que le demos prioridad a nuestra salud mental y emocional. Para evitar enfermedades o síntomas o síndromes como el FOMO o otros. Como una baja autoestima que puede desencadenar bastantes otros síndromes y enfermedades mentales. Pero bueno, eso sería todo por el equipo 7. Muchas gracias maestro por su atención. Me despido, mi nombre es Diego Ramírez. Adiós.